¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Fuerta! ¡Fuerta! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuerto! ¡Manu! ¡Fuerto! ¡Fuera, Manuel! Bueno, no se descuelguen, eh No se descuelguen, escuéntrense primero Tizzi, Bauti, hay que laburar acá Miremos adelante, Tiziano, mirá Ahí es Tizzi, ahí Arriba 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 no hay ni sientan la guarda brilla ah los chingos ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Santi! 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 ¡Santi, quedate! ¡Santi, quedate! ¡Vení Mateo! ¡Arriba! 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 ¡Aquí está! ¡Lindo Mateo! ¡Lindo Mateo! ¡Arriba! 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 ¡Alguien para pasar! ¡Santi! ¡Arriba la ropa! ¡Arma la ropa! ¡Arriba! 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 ¡Seguís! 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 ¡Estamos, Carles! ¡Estamos! ¡Estamos! ¡Dale! ¡Dale! ¡Médico! ¡Parece que está en el piso! ¡El 16! ¡El 16! ¡No! ¡Sigue, Filio! ¡No! 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 ¡Agua! ¡Agua! ¡Aguas! ¡Agua! ¡Agua, muchachos! ¡Saluden! ¡Agua! ¡Vamos! 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 ¡Aquí! ¡Vamos! Estás por ahí mire ¿Y? ¡Vamos! ¡No es relationships! Con alguien es de oficina ¡No es de oficina! ¡Gracias! 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 Cará, boludo, pican hoy, te pido, sean pican hoy y se me tejo para el lepe, todo el suelo. Buenas noches. 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 Gracias. 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 De vuelta Juan Cruz. Vamos, eh. Muchas presiones. Vamos, vamos. 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 ¡Ahverbial! ¡Ah assemble! ¡Adiós! 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 ¡Muchas huevos! ¡Muchas huevos! ¡Está bien! ¡Muchas huevos! ¡Corten! ¡Bravo! ¡Bien! 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 ¡Muy bien! 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 ¡Muy bien!